El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, 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 el Espíritu Santo Cada vez que se lo pidamos Y nos insiste, pidan, busquen, llamen Con tres verbos tan potentes Nos invita a no claudicar en la oración Y a no claudicar en la confianza De que Aquel, que es el Dios Providente Nunca dejará desatendidos A esos hijos tan queridos A Él sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión hoy de San Bruno Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo